Buenas tardes, la verdad que contento, contento por todo el contexto que es hoy encontrarlos todos ustedes acá con esas ganas, esas ganas de querer desafiar en la montaña. En lo personal, en una gestión nueva que nosotros iniciamos, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo y vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance para poderles dar el apoyo a los organizadores y que este evento que es siendo la segunda edición en este momento pueda sostenerse en el tiempo. Por lo menos en el tiempo que nosotros vamos a estar en gestión, darle el respaldo a lo que necesitan. A todos ustedes, agradecerles realmente, agradecerles su presencia, que disfruten, que disfruten todo el proyecto. En las montañas hermosas soy nacido, criado acá en la villa, conozco un poco el bosque, conozco todos los arroyos, los ríos, los senderos y que ustedes puedan disfrutarlo, es como si uno lo disfruta también. Así que les deseo lo mejor, siempre apostando al cuidado, les deseo que muchos compiten directamente y bueno, dejen que vienen a competir y hasta que vienen a disfrutar. Así que cuídense mucho, les deseo lo mejor a todos, a la organización también. Y bueno, bienvenido a Sergio Llamastura en esta nueva etapa, tanto de gobierno, que con el cual hoy toca representar a este pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Así que, felices por vosotros y felices por todos ustedes, que con su presencia, la verdad que no son contantes. Así que muchísimas gracias y mucha suerte para todos. Gracias. 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 Gracias.